del tema de las bandas transnacionales. Entonces, tenemos el caso del tren de Aragua acá mismo en quienique.com en un reportaje mostramos cómo incluso el tren de Aragua ya tenía casas de pique en Bogotá. O sea, la misma policía cuenta de esos temas en específico. Entonces, ¿cómo luchar contra esas bandas transnacionales? Porque parece que esto ya está salido completamente de control. Bueno, no, eso requiere un trabajo, digamos, de fortalecer la investigación criminal, trabajar con la rama judicial, fortalecer la inteligencia. O sea, los ciudadanos están en la calle un poco a merced de la situación de seguridad y diciendo, no vemos un gobierno que está actuando y vemos eventualmente una policía que muchas veces se desmotiva por el cuento de que capturan al delincuente y lo liberan. Entender esa problemática es el primer paso para poder enfrentarla y entender que eso no es capturando el ladrón en la calle y que vamos a desarticular toda la banda, sino cómo logramos con información identificar a todos los que hacen parte de esa organización criminal. Hablan también de una organización, Los Maracuchos, que operan en Bogotá. Hablan de las disidencias de las FARC, del Frente 33, que operaría según la Defensoría del Pueblo en Bogotá. Hablan de milicias del ELN en Bogotá. Y además están las bandas locales que ya son identificadas. Entonces, si uno no entiende esa problemática completa, pues no va a poder enfrentarla. El Tren del Agua no se enfrenta capturando eventualmente a algún actor de esa cadena. Se desarticula completamente con investigación criminal. Y un tema clave es identificar cómo se mueven las rentas de esas operaciones criminales. Esos son mercados ilegales, de todo. De drogas, de autopartes, de vehículos, de celulares, extorsión. Entonces, si usted identifica cómo se mueven los recursos que manejan esos mercados ilegales, sí le va a apuntar a la pepa de lo que es el negocio criminal. Y ahí es donde hay que atacar para desarticularlo. No solamente quedándose, como nos ocurre muchas veces, en un eslabón de esa cadena delincuencial. Usted habla de impunidad. Estamos casi que en la cifra de 85% de delincuentes capturados liberados. Hemos visto, por ejemplo, durante la actual alcaldía, un pulso entre lo que es el gobierno local y el tema de la justicia. Se le ve a la justicia como la culpable de. En una alcaldía suya, ¿cómo sería este tema? Esta administración ha tenido un poco esa actitud en general en el tema de seguridad. Es echarle la culpa a otro. A la policía un día, a la rama judicial otro. Todos los actores juegan un rol en la política de seguridad, todos. Y la alcaldía no puede lavarse las manos de su responsabilidad en la política de seguridad. Entendiendo que hace parte de un grupo de autoridades que juegan un rol y que deben garantizar que cumplen su misión, la alcaldía tiene que liderar ese proceso, tiene que articularlos. No salir a echarle la culpa al uno o al otro, sino ver cómo los lidera para que trabajen en armonía, cada uno según sus competencias y respetando, obviamente, la separación de poderes. Claro está. Pero yo en mi alcaldía voy a trabajar con la administración de justicia para coordinarnos mejor. Bogotá tiene recursos, va a tener recursos, tenemos que aprovechar mejor esos recursos en seguridad. Y parte debe ir a ver cómo nos sentamos con la rama judicial y los apoyamos para que puedan cumplir su misión. Esa debe ser, en mi opinión, la actitud y el trabajo que haga la alcaldía. Y eso permitirá, además, creo yo, un círculo virtuoso en cierta forma de la seguridad que permitirá ser más eficaces al enfrentar esas actividades delincuenciales. Gracias. 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 Gracias.